Bien, nos conectamos de inmediato con nuestra compañera Eni Ángel, ella se encuentra desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía, Eni. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde Rampa 4 en el estado La Guaira. En efecto, información importante que se genera para todo el país y es que precisamente en este momento, cuando son exactamente las 6 y 35 minutos de la tarde, llega a nuestro país el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, y es recibido precisamente por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien sostendrá una reunión de trabajo para continuar debatiendo y profundizando las líneas estratégicas y de cooperación entre ambas naciones. Lo que vemos exactamente en las imágenes es la llegada del presidente Miguel Díaz Canel a nuestro país. Y es que precisamente un cordial saludo podemos ver en este momento por parte de ambos mandatarios, donde se ratifica la voluntad que simboliza además de la hermandad, la solidaridad y la defensa de los pueblos, así como el compromiso de avanzar en una agenda estratégica que permita favorecer y atender a ambos pueblos con políticas públicas iniciadas por los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez. Los respectivos honores le hacen a esta hora al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien fue recibido por el presidente Nicolás Maduro Moros. Y es que los acuerdos de cooperación entre ambos pueblos incluyen objetivos en los sectores de educación y salud principalmente. Recordemos que estas naciones se valen gracias a sus políticas públicas gubernamentales en todos los sectores y han atendido a las distintas naciones y han defendido sobre todo la autodeterminación del país. Reiteramos la información, llega en este momento el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel. Se ratifica la voluntad política entre los presidentes Nicolás Maduro Moros y el presidente Miguel Díaz Canel en esta agenda, en este encuentro de trabajo que sostendrán el día de hoy para continuar fortaleciendo la agenda de trabajo y cooperación. Con esta información despedimos a este contacto. Adelante. Vamos de inmediato a conectarnos, ¿no? Tenemos información con nuestra compañera Eñángel nuevamente desde Maiketía. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos nuevamente desde Rampa 4 en el estado La Guaira. En efecto, continúa la reunión de trabajo del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, con el presidente de nuestro país, Nicolás Maduro Moros. Vemos en este momento una reunión de trabajo que sostienen ambos mandatarios. Es que precisamente participa además Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la República de Cuba, Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores en Cuba, el embajador de Cuba en nuestro país, Dagoberto Rodríguez, en esta reunión que continuará fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambas naciones como un mecanismo de cooperación, de combate y de resistencia ante las sanciones estadounidenses que han atacado a ambas naciones. Recordemos que recientemente el impacto de las alianzas que han sostenido ambos países, así reconocido por ambas naciones, se ha fortalecido por el apoyo mutuo. Recordemos además durante la pandemia del COVID-19, un apoyo mutuo que brindó Cuba en nuestro país y en condiciones nada favorables por el impacto que dejó las medidas coercitivas unilaterales en Venezuela. Más de un millón quinientos mil venezolanos analfabetos aprendieron a leer y a escribir con la implementación de programas como la misión Robinson, esto en contexto de lo que ha apoyado la República de Cuba en Venezuela. Otro hito de esta hermandad, el presidente Nicolás Maduro Moros lo ha recordado, cuando se han cumplido los distintos factores, los distintos objetivos por más de 17 años de haber sido Venezuela declarada libre de analfabetismo. Además, la población de Venezuela ha recibido a más de mil cuatrocientos noventa y seis millones de atenciones médicas que han salvado la vida de más de un millón cuatrocientos noventa mil personas gracias a la atención brindada por los galenos cubanos. Datos oficiales además revelaron que los proyectos de cooperación entre ambas naciones ascendían a mil cuatrocientos ochenta y siete hasta octubre del año dos mil veintidós. Precisamente este convenio de integración de cooperación entre Cuba y Venezuela que desde sus inicios y hasta la actualidad ha abarcado distintos sectores en el área de la salud, educación, cultura, deporte y recreación. Es importante destacar además esta reunión de trabajo que realiza en este momento el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, con el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, quien es acompañado además por la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Una reunión donde se ratifica la voluntad política, donde están ambos presidentes profundizando las alianzas estratégicas que están siendo discutidas en esta reunión de trabajo. La hermandad, la solidaridad y la defensa de la paz, así como el compromiso de avanzar en una línea estratégica que permite favorecer y atender a ambos pueblos con políticas públicas iniciadas por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez Frías. Los acuerdos de cooperación entre ambos pueblos incluyen objetivos principalmente abarcados a la educación y a la salud. Estas naciones además se valen de sus vínculos diplomáticos y gubernamentales, así como también de comerciales, para hacerle frente a lo que ha sido la ofensiva de las políticas injerencistas dictadas por los Estados Unidos para socavar el desarrollo y el crecimiento de ambas naciones. El pueblo cubano lo ha hecho el jefe de Estado, ejemplo de hermandad, de humanismo, portadores de esa vocación solidaria inculcada por Fidel Castro y que constituyen además la expresión del compromiso de Cuba con el pueblo de Venezuela y están en el centro de la batalla que hoy libra nuestro país. Y es que precisamente una de las fortalezas que ha permitido esta integración y este crecimiento y este desarrollo ha sido el convenio integral de cooperación Cuba-Venezuela que surgió precisamente en el año 2000 por iniciativa de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez bajo los principios de la solidaridad y el acompañamiento. Los resultados de esa cooperación han sido emanados, han sido bastante visibles y es precisamente lo que se está fortaleciendo en esta reunión de trabajo, en esta reunión entre los presidentes Nicolás Maduro Moros y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, donde además participan las distintas autoridades de la República de Cuba que han llegado a nuestro país para continuar debatiendo todas esas líneas estratégicas que van a fortalecer las áreas de educación, salud, cultura y economía. Con esta información y con estas imágenes despedimos este contacto desde el Estado de La Guaira. Adelante.